¡Bienvenidos al Rincón de CJs! En esta ocasión os traigo un vídeo de Metal Gear Solid V y bueno, vamos a ver algunas de las cositas que podemos hacer si eres el jefe de una base y obviamente si tienes una base militar llena de soldaditos que te quieran mucho y de un perióditos, que es una obra. Por lo tanto, vamos a ver qué cositas podemos hacer por aquí. ¡Hola Bobby! ¡Soldado! ¿Alguna novedad? ¡Sí! ¡En su cabeza! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te gusta! Cómo raspa mi barbita, eh, baby! ¡Dale duro! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dale más! ¡Me voy a meter en la ducha con ropa! ¡Con agua caliente! ¡También mola fría! ¡Tíselo al verano y al exceso en calorías! ¡Teoría sería horrible que guía! ¡Dice la ballera cuando se siente vacía! ¡La la! ¡Nadie me va a descubrir! ¡La la la la! ¡Míralo! ¡No sabe que estoy aquí! Pico de puta Tres, dos, uno Ahora estás hipnotizado Y atrapado para siempre Por el hipnotizador La chica de verdad No gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Pollo, 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 pollo.